Si usted sufre de dolor en las articulaciones, dolores frecuentes en la espalda, le duele las rodillas al caminar, si este es su caso o el de un familiar, no sufra más en silencio. No permita que las enfermedades empeoren, destruyan su vida, su tranquilidad y felicidad. Llegó Antrítico. Bebida endulzada con stevia, con colágeno y cúrcuma. Prevenga la artrosis degenerativa, artritis rematoidea. Consuma diariamente 2 a 3 cucharadas de antrítico. Antrítico, ideal para las personas con problemas osteomusculares, con artrosis degenerativa, con artritis, antrítico. Elaborado a base de colágeno, cúrcuma, fosfato de calcio, biotina, magnesio, vitamina A, vitamina E. Esta es la solución para que usted le diga adiós al dolor con antrítico. Antrítico, apto para el consumo en diabéticos e impertensos. Adquiera 2 frascos de antrítico y el tercero será totalmente gratis. Antrítico, solicítelo marcando ahora mismo o envíenos sus datos en mensaje de voz o whatsapp a la línea nacional 317-305-1818. 317-305-1818. Antrítico.